Cuando queráis. Bien, pues lo primero de todo, buenas tardes. Buenas tardes de este día de agosto, un poco vacío que tiene Madrid en estas fechas. Gracias. Como sabéis, estamos a punto de comenzar a discutir sobre el próximo trámite del techo de gasto. Nos ha parecido importante y oportuno convocar esta rueda de prensa, dado que hemos recibido ya una respuesta oficial por parte del Gobierno y creemos que merecen una serie de comentarios que voy a desgranar a continuación y luego, si os parece, comenzaremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas sobre este tema y sobre lo que consideréis. Bien, en primer lugar, sería bueno empezar con un pequeño ejercicio de memoria. Si recordáis, hubo una primera fase en toda esta aprobación. El Gobierno inicialmente, en julio, nos propuso que votáramos a favor de la senda de déficit que habían negociado con Bruselas. Como sabéis, nuestra respuesta fue que querríamos sentarnos a negociar sobre elementos concretos e iniciar así una negociación formal para ver en qué puntos podíamos acordar de tal forma de poner en marcha una serie de medidas. Esto, como sabéis, no se pudo dar, por lo cual llegamos a donde llegamos en ese mes de julio. Se produjo una votación que el Gobierno no logró sacar y por lo cual volvemos a repetir ahora mismo ese mismo procedimiento. Ahora, en esta segunda fase, como sabéis, nosotros propusimos al Gobierno un documento concreto, precisamente dado que el Gobierno no parecía querer poner sobre la mesa o no había demostrado hasta entonces voluntad de poner sobre la mesa elementos concretos para una negociación, decidimos hacerlo nosotras mismas, preparamos el documento que difundimos y que vosotras conocéis y, efectivamente, ahora hemos recibido la respuesta del Gobierno. Como sabéis, en la propuesta que nosotros lanzábamos, el primer punto de ese documento hablaba de la necesidad de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria como paso previo para poder llegar a buen puerto, en la medida en que, mientras nos siguiéramos moviendo en el marco legislativo actual, todo estaba en manos del Partido Popular y, por lo tanto, digamos, tenía poco sentido la negociación planteada en esos términos. En segundo lugar, habíamos pedido que se renegociara el déficit con Bruselas. Según os habíamos comentado, nos parecía que el 1,8 al que se había alcanzado para el año 2019 ponía en serios apuros y en serio riesgo la consecución de un presupuesto expansivo que diera lugar a una financiación de las políticas públicas que nosotras queremos poner en marcha. También, además, como sabéis, propusimos la derogación de varios reales decretos firmados en el año 2012 que ponían restricciones e imponían recortes tanto a la educación pública como a la sanidad pública como a la dependencia. Igualmente, habíamos pedido una flexibilización de la regla de gasto para que desde los municipios se pudieran llevar a cabo las políticas sociales que estos están dispuestos a asumir. Y, por último, habíamos propuesto un aumento de los ingresos del Estado sin subir un euro, y esto es importante, sin subir un euro a los impuestos a las clases trabajadoras y a las clases medias, para que así podamos empezar a poner fin a esta nefasta y larga década de recortes que hemos padecido. Bien, la respuesta inicial del Gobierno, como os digo, se ha producido hoy y cabe decir que el documento que hemos recibido como respuesta no concreta ningún compromiso para acabar con la austeridad en nuestro país. De hecho, el documento, tal y como está redactado, no se mueve un ápice de las posiciones iniciales que había reflejado el Gobierno previo incluso a la votación de la primera del primer tocho de gasto hace apenas mes y pico. Y entendemos que, dadas las circunstancias y las condiciones, esta nueva fase política exige voluntad de acuerdo y voluntad de negociación. Y, por el documento que hemos recibido, podemos decir que del mismo no se deduce esa voluntad. Es por ello que también hacemos una invitación al Gobierno para que difunda el documento que nos ha remitido como respuesta. Creemos que sería bueno un ejercicio de transparencia y, así como nosotros y nosotras publicamos nuestro documento en aras de esa transparencia, creemos que sería bueno que el Gobierno hiciera lo mismo. No ya solo por ser fiel a ese principio, sino porque, además, nos parece un sano ejercicio democrático que la ciudadanía pueda leer por sí misma las omisiones envueltas en buenas palabras y en ambigüedades que, a nuestro juicio, presenta este documento. Animamos también al Gobierno a que entienda que no puede gobernar con trágalas. Y no estoy refiriéndome exclusivamente a la interlocución con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. El Gobierno, como bien ustedes saben, no solo no tiene una mayoría absoluta, sino que está muy lejos de tenerla. Y eso obliga a que todas y todos, pero empezando por el Gobierno, nos atengamos a esta situación. Nosotros, básicamente, lo que le pedimos al Gobierno es que sea valiente y que rompa de una manera clara, expedita y suficiente con las políticas de austeridad que se han estado poniendo en marcha en los últimos años, en beneficio de los buitres financieros y del Partido Popular. Es lo que nos pide la gente y no vamos a defraudar esas expectativas. Como les decía antes, el documento que nosotros presentamos y el tipo de negociación que nosotros esperamos es una negociación sobre lo concreto, sobre medidas concretas, sobre plazos concretos, sobre partidas de financiación concretas para programas concretos. Por desgracia, como les digo, ahora mismo el documento que hemos recibido no tiene ninguno de estos elementos que nos permita decir que se ha producido algún tipo de avance y, por lo tanto, les anuncio que estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace mes y medio. El Gobierno ha dicho que no pretende renegociar la senda de déficit. Dice el Gobierno que esto sería cambiar las reglas del juego, pero ciertamente esto no se sostiene, puesto que nada, absolutamente nada, impide que el Gobierno retorne a Bruselas y busque renegociar una nueva senda de déficit para el año 2019 que esté por encima del 1,8. Insisto, no hay nada, no hay ningún compromiso en materia de política internacional, no hay ninguna obligación en materia de tratados firmados por nuestro país que nos imponga tener que ajustarnos a esa línea del 1,8 que ha puesto el Gobierno. Con lo cual, sí nos parece que el Gobierno tiene margen de sobra para una renegociación del déficit que, de momento, no ha mostrado ninguna voluntad de querer tocar. Como saben ustedes también, nuestra propuesta en ese sentido es muy clara. Hemos abogado por romper el yugo de la autoridad en nuestro país y eso quiere decir, básicamente, atender a las medidas en concreto que hemos desgranado en nuestro documento, pero específicamente y con especial detalle me detengo, en primer lugar, en la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Insisto en que, sin esta primera medida, digamos, no tiene demasiado sentido seguir avanzando, puesto que la misma es habilitante para una negociación posterior y, de no producirse, pues estaríamos en una situación exactamente igual a la de hace mes y pico, lo cual supone, como les digo, la imposibilidad de movernos en un marco al cual ahora mismo estamos atados. Entonces, como les decía, en primer lugar, la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En segundo lugar, la derogación de los reales decretos austericidas, como decíamos, los que afectan a la sanidad pública, educación pública y dependencia. En tercer lugar, la flexibilización de la regla de gasto y permitir a los ayuntamientos atender las necesidades de la gente. Esperábamos, como les decía, que algún tipo de movimiento se produjera en estos factores, en estos puntos y, como les anuncio hoy aquí, no hay nada nuevo bajo el sol en relación a la propuesta del Gobierno. Voy a terminar, sencillamente, insistiendo en que, como bien ustedes saben, nosotras apoyamos una moción de censura para expulsar al señor Rajoy de la Moncloa. Y lo hicimos, y eso lo dejamos muy claro desde el principio, no con la voluntad del quítate tú que me pongo yo, no con la voluntad de un cambio de sillones, sino con la voluntad de que haya un cambio real, palpable, que las mayorías sociales de nuestro país noten en su calidad de vida a lo largo de los próximos años. Como les digo, no estamos ahora mismo en disposición de decir que el Gobierno se muestra sintonizado, como diríamos, por estas premisas y estos objetivos. Y, por lo tanto, como conclusión, insisto, estamos exactamente ahora mismo en el punto en el que estábamos hace mes y medio. Con esto termino mi exposición y ahora, si os parece, tomo preguntas y trato de responder. Creo que sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que van a hacer vista esta respuesta de Sánchez? ¿Van a presionar para mantener una reunión con ellos? ¿Han acordado algo de agenda? Y, por otro lado, aprovechando, ayer la vicepresidenta del Gobierno quitaba hierro a lo dicho por torra en el acto del aniversario de los atentados de Barcelona. Hoy PP y Ciudadanos apretaban pidiendo que se reactivara el 155. ¿Qué opináis vosotros que debería hacer el Gobierno? ¿Creen que está siendo demasiado blando con respecto a esta frase de hay que atacar al Estado? Gracias. Bien, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes saben, en los próximos días seguramente mantendremos una reunión con interlocutores del Gobierno. Por supuesto, nosotros y nosotras acudiremos a esta cita. Perdón los problemas técnicos. Como les decía, digamos que nosotros habíamos preparado un primer documento con el ánimo de facilitar el que pudiéramos avanzar con pasos firmes en esa negociación. Como les estaba anunciando, la respuesta del Gobierno no invita a pensar que nos estemos moviendo en esa dirección, pero creo que sí que cabe en estos momentos ser prudente y, como digo, pues por supuesto que nos sentaremos con el Gobierno frente a frente y trataremos de discutir, como digo, sobre lo concreto, sobre las medidas concretas, en los plazos concretos y con las financiaciones concretas. Respecto a la cuestión y a las declaraciones del señor Torra, mire, yo diría que por el contexto donde se producen, en un momento donde, en un día donde solo cabía homenajear a las víctimas y a la ciudadanía que tanto, digamos, que tanto de su parte puso en unos momentos tan trágicos como los que estamos conmemorando en estos momentos y, por lo tanto, yo diría que las declaraciones del señor Torra son del todo impertinentes. A partir de ahí, bien, el señor Torra es libre de decir lo que quiera y, bueno, pues sencillamente yo no entraría más a valorar el contenido de esas declaraciones, aunque, como digo, nos parece que el día 17 era un día para pensar en la ciudadanía y en las víctimas y, por desgracia, ha habido actores políticos que no han sabido entender este contexto. Hola, buenas tardes. Nos ha dicho un poco la serie de cosas que el Gobierno no ha incluido o no ha aceptado, digamos. Quería saber si habría aceptado alguna de las medidas o si le han trasladado algún tipo de acercamiento, al menos con algunas de las medidas que se proponían en ese documento. Y, vista la situación que nos ha descrito, ¿por qué cree que en los últimos días el Gobierno ha vendido un poco optimismo con ese posible acuerdo con Podemos? Si las posiciones ahora mismo están tan alejadas. Gracias. Bien, la verdad es que eso, Álvaro, seguramente haya que preguntárselo al Gobierno, ¿no? ¿Por qué me han tenido esa actitud? Eso es, digamos, me parece que es una respuesta que solo ellos podrían contestar. Lo que sí te puedo decir es que sí nos ha sorprendido el hecho de que en su documento de respuesta no se haya producido ningún avance respecto a la posición que ya nos había manifestado, como digo, hace mes y pico. En ese sentido, no parecen dispuestos a querer modificar la ley orgánica, lo cual nos parece bastante desorientador en la medida en que, como os decía, sin eso va a ser difícil que podamos iniciar ninguna negociación. Por otro lado, aparentemente también niegan la posibilidad de una renegociación del déficit. Y respecto a todo lo demás, o bien son vaguedades, lugares comunes en los cuales, digamos, ya se había colocado el Gobierno hace mes y pico, con lo cual no hay ningún tipo de concreción, no hay ningún tipo de avance palpable, palmario, ¿no?, que podamos subrayar. Y es en ese sentido que digo que el documento en sí nos resulta cuando menos decepcionante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? El miércoles se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entiendo, bueno, ese día se tendrá que comunicar la nueva cifra de déficit y demás números de la senda de estabilidad para el año que viene. Y ha dicho que se van a reunir con el Gobierno en los próximos días. Como todo parece que la cifra de déficit va a ser la misma que se presentó hace un mes, si esto se confirma, ¿mantendrían esa reunión? Es decir, ¿ustedes se negociarían con el Gobierno pese a que el objetivo de déficit que pueda proponer al Congreso y al Senado sea el mismo? Y en caso afirmativo, ¿qué elementos de ese documento son fundamentales o son irrenunciables para Unidos Podemos o para Podemos, en este caso, para sacar adelante o para apoyar al Gobierno en la votación? Bien, gracias, Héctor. Contestando la primera pregunta, vamos a ver, nosotros vamos a acudir, por supuesto, a las reuniones a las que nos conviene, a las que nos convoque el Gobierno. Es un ejercicio de responsabilidad que no vamos a dejar de hacer. Acudiremos, por supuesto, todas esas reuniones, acudiremos siempre con el ánimo de tratar de alcanzar acuerdos y en ese sentido, bien, nosotros, como digo, vamos a ser responsables con la tarea que nos toca, que es intentar alcanzar los acuerdos concretos que permitan, digamos, y financiar una serie de políticas públicas que consideramos que son absolutamente relevantes. Y con eso ya paso a la segunda pregunta, Héctor. ¿Qué elementos consideramos fundamentales? Básicamente, los elementos fundamentales y yo diría que lo que colocamos en el frontispicio de cualquier negociación es poner por delante los intereses de la gente, de esas clases medias y trabajadoras que se han visto tan golpeadas en estos últimos diez años y que, por el momento, por el momento, no se han visto resarcidas ni por la vía de nuevos servicios públicos, ni por la vía de mayores atenciones y mayores facilidades por parte del Estado para llevar a cabo su actividad. Insisto, el frontispicio para nosotros es dejar atrás la austeridad y, por eso, el título que le dábamos a ese documento no pretendía solo tener, digamos, un fin comunicativo, sino que realmente pretendemos condensar con esa frase la voluntad o nuestra voluntad de que, efectivamente, caminemos por esa senda. Eso quiere decir que la condición sine qua non, como digo, es que la población española, que tanto se ha visto castigada en estos años, note, gracias a la acción de gobierno, que su calidad de vida mejora. Como digo, en el documento que tenemos ahora mismo, estamos muy lejos de poder afirmar esto en base a esos compromisos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Quería preguntarle si han hablado de plazos o no con el gobierno del señor Sánchez, porque, bueno, la intención del gobierno es aprobar o lograr unos presupuestos antes de que termine el año, pero no sé si ustedes se plantean que, bueno, que siga abierto y que, dado que en los últimos ejercicios los presupuestos se han aprobado en primavera o verano, pues que se pudiera llegar a un escenario con unas elecciones autonómicas municipales cerca y que, bueno, y que se tuvieran que negociar presupuestos todavía. Gracias. Claro, evidentemente la modificación de la ley orgánica implicaría necesariamente una serie de dilataciones, ¿no?, en el tiempo. Ahora bien, tenemos que recordar que la tramitación de la ley de presupuestos generales del Estado no está estrictamente ligada a la aprobación de la senda de déficit, con lo cual podríamos estar comenzando cuanto antes esas negociaciones y, por lo tanto, los trámites parlamentarios correspondientes. Nuestra voluntad en ese sentido es poder tener cuanto antes unos presupuestos generales del Estado para 2019, cuanto antes, y entendemos que no renunciamos a la posibilidad de obtener estas nuevas cuentas públicas cuanto antes. Efectivamente, confiamos en que se puedan aprobar antes de la finalización de este año. ¿Qué tal? María Larubio, de la Cadena SER. Usted ha dicho que el Gobierno no ha concretado alguna de las cuestiones que ustedes le planteaban en el documento que le remitieron. Dado que usted se ha sido muy concreto en las cuatro medidas que han considerado prioritarias, y me ha parecido entender que el Gobierno sí les ha dicho que no quiere tocar la senda de déficit más allá del 1,8%, corríjame si me equivoco, que no quiere derogar la ley de estabilidad presupuestaria, y sobre acabar con los recortes en sanidad y educación o el asunto de la regla de gasto para los ayuntamientos, no se ha pronunciado usted tampoco sobre el aumento de los impuestos a las grandes fortunas y el asunto del IRPF. ¿Es porque esos tres asuntos no se han concretado o es porque simplemente no los ha mencionado usted y le pido en ese caso que mencione cuál ha sido la respuesta del Gobierno sobre esos tres asuntos que usted ha mencionado? Básicamente, el tipo de respuestas que ha dado el Gobierno en su documento, quizá por aclarar un poco la primera declaración, básicamente han sido dos tipos. O bien para negar cualquier posibilidad de cambio en alguno de los planteamientos que habíamos hecho, léase el caso de la reforma de la ley orgánica o el caso de la renegociación del déficit, efectivamente, o bien, y este es el segundo tipo de respuesta que nos da el Gobierno, o bien, digamos, apelando a una serie de lugares comunes, ¿verdad?, donde habla en abstracto de una serie de objetivos y una posibilidad, la posibilidad de iniciar una serie de caminos, pero, como digo, en esos lugares comunes que plasma el Gobierno en su documento, no hay concreciones sobre políticas concretas, plazos concretos, presupuestos concretos. Y es ahí por lo que digo que difícilmente podemos considerar que se produce ningún avance cuando directamente el Gobierno lo que ha hecho ha sido remitirnos, digamos, a casi una respuesta de manual o de argumentario, ¿no?, antes que, digamos, a una negociación franca de contenidos concretos, ¿verdad? ¿Una más? Bueno, tengo varias preguntas y disculpa que me salga del tema. Volviendo al tema de Cataluña, sobre las multas que anuncia la Generalitat por retirar lanzos amarillos, se ha identificado a 14 personas, bueno, ¿qué os parece, el hecho de que se pueda considerar delito? Y luego otro tema, respecto a sacar a Franco del Valle de los Caídos, quería dar una valoración sobre las palabras de Rivera, que ha dicho que no puede ser una prioridad para el Gobierno, ¿qué opináis? Y lo último ya, sobre los militares que alaban a Franco, bueno, ¿qué medidas creéis que debería de tomar defensa? Bien, vamos a ver, en relación a la primera pregunta, ¿no?, sobre la cuestión de los lazos amarillos, vamos a ver, responde de una forma muy parecida a una respuesta que he dado anteriormente. Esto hay que circunscribirlo, insisto, en el ámbito de la libertad de expresión. Y, por lo tanto, yo pediría a todas las partes que no perdamos de vista uno de los valores más importantes que tiene cualquier democracia, que es la libertad de expresión. Si hay alguien o algunos colectivos que no están de acuerdo con determinadas manifestaciones de determinados actores, pues lo que yo haría sería invitarles a que hagan manifestaciones contrarias o saquen lazos que estimen oportunos o que se manifiesten y se pronuncien como consideren. Ahora bien, lo que no puede ocurrir es que nadie se tome la libertad por su mano y con ello coarte la libertad de expresión que todas y todos tenemos de manifestarnos como consideremos. Respecto a la segunda pregunta, sobre el vallo de los caídos, vamos a ver, decían o hacían la crítica al gobierno desde la derecha de que aparentemente esto sería una prioridad para el gobierno. En fin, yo no sé si podemos hablar de tanto, evidentemente esto no deja de ser un gesto, pero dadas las condiciones históricas de este país, es un gesto absolutamente necesario y que llega con 40 años de retraso y que, por lo tanto, nos parece que es muy pertinente que se tomen estas medidas. Si alguien piensa que saldar las deudas con nuestro pasado es boxear con fantasmas, como creo que ha dicho alguno de los líderes políticos de la derecha en estas últimas horas, bien, pues lo que le diría es que difícilmente podemos conservar una democracia de alta calidad si no somos capaces de hacer una lectura crítica de nuestra historia y si no somos capaces de reconocer los errores y las barbaridades que se acometieron en España durante una larga y siniestra dictadura. Respecto a la última pregunta, a la reacción de los militares, ciertamente no hemos podido valorar todavía cuál es, a nuestro entender, la respuesta más pertinente a la reacción de estas personas, pero desde luego sí que nos parece absolutamente escandaloso que se haya producido y que funcionarios de un cuerpo que, como saben ustedes, no es deliberativo, sino que es obediente, pues se dediquen a lanzar comentarios tan descolgados de la historia como los que hemos tenido que escuchar. No nos sorprende, a mí particularmente no me sorprende, que entre los firmantes aparezcan determinados sospechosos habituales en el sentido de personas como, creo que Espardo Zancada, por ejemplo, un conocido franquista y fascista y en ese sentido, pues el hecho de que ese hombre aparezca entre los firmantes no nos puede resultar una sorpresa. Si nos sorprende más que hayan aparecido por ahí firmando militares que hasta hace muy poco han tenido muy altas responsabilidades en mando, estoy hablando, por ejemplo, del que fue responsable de la misión de paz en el Líbano, representando en aquellos momentos una misión internacional bajo bandera de Naciones Unidas y contribuyendo así desde nuestro país a estas misiones, sencillamente es inaceptable que estas personas hagan pronunciamientos tan, como digo, tan alejados de lo que es la España contemporánea y se sigan moviendo por parámetros, digamos, de hace 80 años. Realmente resulta también descorazonador ver cómo le cuesta tanto a determinadas personas pasar página de un momento de la historia de España, como decía antes, tan siniestro. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias.